Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y solo uno vio regresar Un patito salió a pasear por la colina y más allá Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y ningún patito volvió de allá La pobre Mami Pato salió a pasear por la colina y más allá La pobre Mami Pato dijo cuac, cuac, cuac y a todos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ajá, vamos a hacer la tarea Un patito salió a pasear por la colina y más allá Un patito salió a pasear por la colina y más allá